¡Hey! Muy buenas a todos, soy Franquico, estamos en la parte 2 de la gran guía de itemización. Recordaros que tenéis el vídeo anterior de la parte 1 donde explicamos la mitad de los campeones prácticamente, la itemización y demás, y explicamos un poco cómo va y para que tengáis una noción de un poco cómo itemizar, de manera un poco genérica, tenéis el vídeo creo que o por aquí o por aquí, no sé dónde lo voy a poner exactamente, creo que seguramente sea aquí, y es literalmente el vídeo anterior, así que os recomiendo de que eso, que si no habéis visto el vídeo anterior lo veáis porque explicamos literalmente la mitad de los campeones, no tendría sentido de que ahora vieseis la otra mitad y no entendáis la primera, así que sin nada más que deciros continuamos un poco el vídeo, esto es sobre todo para que tengáis simplemente como una guía más o menos, pero no hay que seguirlo a rajatabla, es decir, podéis hacer vuestras propias variaciones, seguramente hayan muchos campeones que vosotros lo buildeáis de otra manera y que os funcionan, pero yo estoy hablando de la manera estándar, donde se suelen buildear y para que tengáis una manera estándar, no me voy a meter tampoco en temas de y si ahora cojo y hago un hola full, no que sé, resistencia mágica, pues yo que sé, también todo depende un poco del lobby, de lo que te salga, es decir, es que al final esto es simplemente para aquellas personas que no tienen a lo mejor la idea tan clara o simplemente dudan, oye, con qué puedo hacer y con esto ahí, en fin, ahora nos toca sobre todo los personajes que dependen de velocidad de ataque o boost AD, es decir, personajes que dependen de velocidad de ataque o de filo infinito en general, luego tenemos el, primero tenemos el caso de Bain, vale, he diseñado las dos más o menos, pero sobre todo lo que aprovecha mucho es velocidad de ataque, velocidad de ataque para aplicar su pasiva, es decir, recordaos que su pasiva es cada tercer autoataque aplica un daño extra en proporción a la vida máxima del objetivo, es decir, para destruir tanques Jesucristo y normalmente su build principal suele ser así muy enfocado a velocidad de ataque, es de las pocas que aprovechan realmente la Guinsoo, si bien Guinsoo no es el ítem que más me gusta, es de las pocas que lo aprovecha increíblemente bien, entonces se vuelve un ítem bastante decente. Normalmente Bain la queremos de normal, si vamos a Luz es para hacer Playholder de Lucian, entonces este ítem también le puede servir muy bien a Lucian, vale, tenerlo en cuenta, sobre todo estos de aquí. Y luego si la vamos a hacer Playholder de Ranger, pues normalmente suele ser de Ashe, vale, entonces para que tengáis un poco la idea si la vais a transitar o si os la queréis quedar, un poco eso. Hay una build que es específicamente de Bain, vale, y esa solamente se le puede, bueno, no es que solamente le sirva a ella, pero ella es la que mejor lo aprovecha. Y viene muy bien cuando el meta de, por ejemplo, Invocador se vuelve muy fuerte, vale, es decir, cuando hay muchas fichas en el juego, de hecho esta build se volvió muy famosa, que es la del arco de Runan con Deathblade, hace una sinergia brutal, porque ella, su stack tercer, su autoataque que crea el circulito, y cuando creas tres, la cepita máxima, lo aplicas tres veces con el Runan, es decir, se lo puedes aplicar a dos objetivos extra, y sinergiza muy bien con Bain, entonces puede ir matando a objetivos de tres en tres. ¿Qué pasa con el Deathblade? Que cuando tú matas a un objetivo, un aliado mata a un objetivo que tú has pegado, consigue daño permanente toda la partida. Entonces, imaginaos, alguien que invoca bichos murgaños como un Malzahar, si tú te cargas a esos murgaños, te suben daño permanente, y al final puedes tener una Bain con 400-500 de daño, sobreboosteada, porque a lo mejor se ha estado fedeando a base de minions, y luego cuando te pega el carry, te pega una hostia que revienta. Luego, Giant Slayer, sobre todo con composiciones de DPS, de pegar mucho autoataque, aprovecha muy bien el Giant Slayer. Giant Slayer, perdón, es como si hubiese un Bain en ítem, es decir, pega cada autoataque, pica un porcentaje de vida máxima del objetivo, entonces siempre personajes que peguen muy rápido, lo vamos a aprovechar muy bien, más que personajes que peguen lento pero fuerte, mejor campeones que peguen poco pero muy rápido, porque al final compensa ese daño. Varus, por ejemplo, si tiene el buffo de Rangers, pues puede llegar a pegar muy rápido, entonces lo aplica mucho. Si bien aprovecha un poco más el static, porque realmente se aprovecha más del maná, Vain aunque no tenga maná, el static lo aprovecha muy bien, ¿vale? Entonces, pues está ahí. Normalmente Varus, pues la idea general suele ser guilearlo AP y demás, pero este tenéis la versión en la que Varus puede ser un poco más carry, un poco más DPS, ya un poco a gustos y un poco lo que os salga en la partida. Luego Azir, tenéis el Azir Boost, lo tenéis un poco más atrás en el anterior vídeo, aquí lo tenéis la versión un poco más DPS, un poco más centrado en hacer un poco más de metralleta y no tanto de buen sotear a la gente. Igualmente Azir es un personaje especial en el que tú puedes meterle prácticamente lo que quieras, menos ítems defensivos, lo que tú quieras. AP, AD, crítico, todo, o sea, le va de todo. Blade Master, lo que tú quieras. Nostune, por ejemplo, tiene muchísima complicación, le tienes que hacer 3 filo infinito. Bueno, hay una build que a mí me gustaba mucho cuando se jugaba Blade Master, que era esta, ¿vale? Que es básicamente esto de aquí, o incluso meterle, por ejemplo, esto sobre todo cuando se jugaba Blade Master, ¿vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está el pel crítico? El pel crítico, vale. Que esto es básicamente, con los giros te curas un montón, al final acabas curándote, vas consiguiendo un montón de daño con los objetivos, sobre todo sombras de Zed y demás, te vuelves una locura. Es decir, como salta de atrás, realmente poca gente le presta atención, va matando gente, al final acaba con un daño brutal. Un daño brutal y una velocidad de ataque brutal y se te vuelve una máquina. Así que es una divertida composición, es una buena forma de buildearlo. Quizás sí es un poco glass cannon, pero como recordamos, vamos a la frontlane, entonces la... O sea, la frontlane vamos a la backlane, sus tanques no están, entonces realmente es fácil que tú le one shotes a que yo esté one shotte a ti. Sir, por ejemplo, si no tiene el buffo de desierto 4, se suele buildear así. Es decir, tenemos un ítem que cuando nosotros hacemos un crítico, que es este, reducimos la armadura del objetivo durante un 90%. Entonces con los ricochés lo vamos aplicando a mucha gente y luego con esto aumentamos la probabilidad de reducirle la armadura. Entonces, sinergiza muy bien. Se puede buildear también así. Sibir en general se puede buildear de muchas maneras. Te lo puedes buildear con hash. Luego de una manera defensiva te lo puedes buildear con hash, con esto y con rojo. Es decir, esta trinidad de ítems le viene muy bien a Sibir porque lo aplica en varios objetivos y ella como aplica efectos de impacto, todo lo que aplica efectos de impacto pues se energiza muy bien con el tema de hash, desarmar, rojo, porque lo aplica a mucha gente de muchas formas. A Olaf le sirve más o menos igual lo que pasa es que Olaf aprovecha un poco más ítem defensivo porque él se tiene que exponer mucho más que Sibir. Sibir va a pegar de atrás no hay mucho problema pero Olaf sí es verdad que se tiene que exponer más porque va a pegar a melee. Pasamos con los rangers. Así lo hemos explicado antes. Un caso concreto de Lucian. Lucian se puede buildear, deberíamos casi de meterlo en especial, pero se puede meter con los ítems de Bain o se puede meter con estos dos puños de la justicia. Es muy muy bueno. Puños de la justicia, ¿cómo funciona? Hay gente que a lo mejor no lo entiende pero es básicamente que tiene dos posibilidades. Es decir, lo malo es que la gente no lo entiende es porque no queda muy claro en in-game. En in-game no te queda muy claro cuando tienes una y cuando tienes otra. Normalmente lo ves si se cura o pega más directamente. Básicamente tiene como dos opciones que eso sale aleatorio. O pegas más, es decir, un 50% por cada autoataque o te curas 50 de vida fijo por cada hit. ¿Por qué especialmente bueno en Lucian? Porque cuando empieza a pegar la ráfaga de autoataques que además escala con su velocidad de ataque lo aplica en cada tiro que mete de esa ráfaga. Es decir, con cada hit de esa ráfaga puede curarse 50. Es decir, si pega a lo mejor una ráfaga de 10 pues 50 por 10. Es decir, se puede curar una locura. O si pega 50% más de daño cada hit pega muchísimo más. Además con Giant Slayer como él aplica efectos de impacto también es una locura te consotea los tanques. Es que directamente le puedes tirar una ulti a dos tanques y te cargas a los dos. O sea que es muy 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 bonito. Luego con Twitch es muy parecido a lo como se buildeaba Sivir de crítico. Tienes el spell el item que te reduce la armadura se hace crítico un spell infinito y nuevamente runa para aplicar el veneno. Ojo, nuevamente es para aplicar el veneno y hacer que haya más gente sin tirar spell. Si no, una build muy 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 buena es así y funciona muy muy bien. ¿Vale? Tenemos el Olaf el caso del Olaf que es lo mismo reducir en armadura y pegar un poco desde lejos. Es decir, esto es sobre todo para que no se meta tanto en el fregado y pueda estar desde fuera one shoteando a todo el mundo. Personalmente me gusta mucho esta. Esta es más clásica funciona igual de bien. ¿Vale? Es sobre todo más centrado en curarse ir a melee como vas a melee y tienes que realmente exponerte más pues necesitas sobre todo el Guardian Angel necesitas la sanguinaria para curarte un poco y sobre todo aplica utilidad en el sentido de que puedes ponerle un hash y demás. Este ítem pues lo puedes poner por un desarmar le puedes cambiar por un rojo le puedes meter un fil infinito si quieres aunque el fil infinito no lo aplicaría tanto tan bien pero realmente funciona muy bien. Yo había una build que me hacía que era un poco loca ¿Vale? Pero a mí me funcionaba que era esta. ¿Cómo funciona esta? Al matar a alguien con un static y al pegar en área sobre todo con los berserker le llegas a salpicar a alguien no es muy raro no es muy difícil que alguien muera entonces al morir cargas el death blade y tienes un daño de la hostia si esto lo juegas normalmente le pones Guardian Angel además porque si no te lo one shotean o puedes simplemente hacer lo mismo de antes y ponerlo así pero bueno es una build diferente yo lo he visto a un par de gente yo lo juego a veces así no mucho suelo jugarlo más bien así últimamente y nada más le puedes poner a lo mejor una karma al lado que le dé más velocidad ataque y escudo es decir ya eso según la partida luego G como he dicho antes en el vídeo anterior es un caso un poco especial en el sentido de que tú puedes buildear los tanques o DPS normalmente no lo buildes a burst porque no tira habilidades entonces solamente pega mucho y además aguanta es como estar a mitad de camino de las legendarias de las que menos me gustan ¿vale? sinceramente casi prefiero un Aatrox que es nivel 3 o sea es tier 3 a un Master G pero bueno la forma de build de Aldo una muy buena es sobre todo esta combinación de estos dos ítems pega desde lejos y además va cargándolo muy rápido en la Deathblade ¿vale? y luego por ejemplo el Guardian Angel es bueno simplemente para que aguante un poco más pero vaya que podéis ponerle lo que queráis luego casos especiales donde tienen build muy concretas ¿vale? tenemos la de Berserker que normalmente con Bully lo metemos con doble solar y el C que él suele ser el portador luego hay una versión en la que no te lo juegas con Berserker que te lo juegas normalmente con Lunari o te lo puedes jugar con crítico o te lo juegas con con ahí con ¿cómo se llamaba? eléctrico por ejemplo aunque eléctrico normalmente lo combina con Berserker pero bueno hay casos excepcionales así en la que a lo mejor va a Centinela de Centinela eléctrico y demás hay composiciones así de raras y te lo buildeas así la idea es que pegue un crítico con la ulti brutal y como cuando él mata a alguien se le resetea el enfriamiento vuelve a tirar otra ulti y además se va curando todo el rato esto es una locura si no lo conocíais probadlo en alguna normal o algo y si os gusta jugarlo en un arranque porque es súper divertido esta build súper súper divertido es un Bully locura es una locura y luego tenemos los ítems de escena que normalmente lo jugamos con Luz Luz, Lucian ya sabéis funciona muy muy bien esto tengo que explicarlo un poco el por qué se hace esta itemización tan concreta y sólo se hace esta itemización concreta es decir son estos ítems y prácticamente no hay forma de cambiarlo el Gea es lo más core de esta composición y siempre siempre va a serlo porque tener a ella viva hace que Lucian realmente sea el que pega y sea el que aguante y siga haciendo daño y realmente hacerle el Gea es lo que te gana la partida con Luces luego Morelo siempre lo suelo explicar porque hay mucha gente que no lo sabía Morelo para que funcione tú le pegas a un enemigo con una habilidad y tú evitas que ese se cure y además le hace el daño del quemado y demás ¿qué pasa con Senna? que es diferente Senna bustea lo aliado es decir aliado más lejano es decir tiraría aquí su habilidad y todos estos dos serían buffados la gente cree que como el ancho de la habilidad es bastante grande los enemigos que estén aquí como son afectados por la habilidad de Senna sean aplicados por el Morelo sí y no y por eso se juega a Morelo sí y no es decir estos objetivos bien a mente son aplicados por Morelo y se le aplica a Morelo pero ella aplica a Morelo a través de su aliado no pegándole directamente a los enemigos ojo a tenerlo en cuenta de su aliado es decir que este jugador esta unidad y esta unidad cuando peguen en sus autoataques además de ser potenciados aplican el Morelo aplican el Morelo esa es la clave por eso se juega con Morelo es una forma que tiene luz para evitar la curación y luego se hace luz simplemente para que cuando muera con luz ella tenga algo más de supervivencia lo que queremos sobre todo con Senna es que aguante que no tenéis el ítem de luz más tanques lo que sea que puede daros supervivencia lo que sea porque la idea es que ella aguante mucho para que Lucien pegue mucho y luego por último ya nos vamos a campeones que en general no queremos priorizar es decir estos campeones son o bien campeones que tienen los ítems para transferírselo a otros que suelen ser mejores o campeones que le metemos los ítems porque no ha salido así o porque no han salido tres estrellas o porque no han salido muy en early es decir en general no suelen ser carries pero bueno Nautilus y Thresh se le puede poner todos estos ítems de aquí por ejemplo el corazón helado pues está bien no está del todo mal sinergiza para que pueda llegar a tener un poco más la ulti y además quita el slow o sea hace un slow de velocidad de ataque eso viene muy bien sobre todo contra Berserker que los tienen muy pegados y hacen que peguen mucho más lento para continuar a Olaf normalmente o si se lo vas a poner por ejemplo a un asesino lo he visto alguna vez para pegarse a algún asesino contra el ranger los asesinos se pegan al ranger el ranger aunque sea el velocidad de ataque pero está en la backlink pierde velocidad porque lo tiene justo al lado del asesino o sea que no está mal normalmente pues se lo he visto a Cassie se lo he visto a Malfite se lo he visto a Diana a ese tipo de asesinos cualquier asesino en general lo que aprovecha sobre todo los centinelas Nautilus y Thresh es sobre todo armadura y sobre todo como ya tienes algo de armadura pues le puedes meter un poco de resistencia mágica pero más o menos esa sería la idea y normalmente los buildeas pues esperan normalmente tu carry que quieres buildear o es Malfite o es Amumu o Static es decir una ficha de nivel 4 o nivel 5 que no lo tenéis pues perfectamente podéis buildearlo luego en el caso de Warwick Rek'Sai y Orn es que realmente los buildes no sabría cómo catalogarlo es decir supongo que lo más genérico sería meter los tanques en plan meterle ítem defensivo si bien estos dos pues tienen habilidades que pueden estar bien no lo sé en general casi nunca los buildeas es decir o lo tienes lo tienes ahí porque hay campeones en cualquier composición que juegues con estos campeones que son literalmente mejor entonces no suele buildearlo si bien Orn para aguantar un poco más el eléctrico suele tener algún índice en tanque es decir no es muy mala idea hacerlo por ejemplo así vale no es del todo mala idea pero en general esos dos no se suelen buildear vale Jacks por ejemplo tampoco se suele buildear bueno tenéis lo he puesto aquí que no pueden ser itemizados sin embargo más atrás tengo creo que hice un Jacks de AP debería tenerlo por aquí con Shojin y demás vale no no lo tengo o si lo tengo vale no no lo tengo pero en general vale vale porque normalmente no suele ser un carry cierto pero se suele poner a Jacks con Shojin normalmente si lo metéis con Headblade y demás este sería ah vale vale ya sé por qué lo he puesto aquí lo tengo la versión tanque que sería Jacks en plan versión tanque y aquí sería más tirando a burst eso sería como personas que en general ninguno de esta gente queremos buildearlo lo tenemos buildeado pues porque no nos queda otra estos serían los tanques esto sería lo que sería AP boost AP boost que diga DPS boost o velocidad de ataque y esto sería sobre todo la categoría de magos maná AP que tiren habilidades y tal y ven es un caso ligeramente especial lo he visto buildear con prácticamente todo he visto he visto que es de los pocos que aprovecha bien la Guinsoo de los pocos pocos porque al final acaba tirando sobre todo con el overtime acaba pegando unos escudos que flipas es una locura pero en general no es algo que queramos buildear es decir no es tanto si acaso lo podemos poner velocidad de ataque como si fuese un ranger normal cuando jugamos druidas le podemos meter esos ítems más que nada porque pega a distancia porque tiene cierto aguante con la regeneración porque es muy fácil subirlo al 3 es decir normalmente lo buildeamos en esos casos poco más Yasuo no se suele buildear de hecho he puesto simplemente para que vaya spameando ulti y vaya curando si no se muera y se va un poco como de frontlane que además genera cierta utilidad ulteando al que tiene más ítems y yo creo que algo así sería como lo mejor que podría llevarse a Yasuo pero ya os digo que en general estos campeones no queremos buildearlo vladimir normalmente lo buildeas cuando no te queda otra cuando quieres transicionarlo cuando la subió a nivel 3 cuando bueno en fin cualquiera de estos campeones si tenéis dudas como buildearlo meterle un guante del ladrón como esto y ya está y va bien o sea es decir o va o va a funcionar por ejemplo estos dos que no sabéis que hacer con ellos pues le metéis esto y es que os va a funcionar bien porque literalmente cualquier cosa le va a venir bien espel crítico velocidad ataque daño en general daño o ataque o guante pues mira eso que te llevas y luego estos campeones pues básicamente lo mismo le verás si es verdad que es un poco más útil normalmente cuando lanza detrás pues detrás tenemos personajes o que son muy blanditos o que son dependientes de sus habilidades o que son dependientes de su velocidad de ataque es decir suele ser ranger o suele ser a lo mejor magos entonces Haas se suele hacer en Leblanc más que nada porque silencia a los pocos magos que hay por ahí y no está del todo mal la idea es que tire mucho CC que el poco CC que haga bastante daño no está mal Hana si es verdad que es de las pocas que se suele jugar con Redención Redención pues sinergiza muy bien con Hana porque aleja a los enemigos y los aliados que están dentro lo cura con su ulti y además con Redención muy muy bueno además no asegura de que va a tirar la ulti casi seguro Soraka pues no se suele poner tan en el centro con Mohana entonces no se le pondría Redención pero si bien es buena que aproveche la velocidad de el mana y demás además como tiene creo que son 100 de mana aprovechan muy bien la Shoujin igual que Karma personajes que tienen menos de 70 es decir 60 100 como muchísimo es decir como muchísimo aprovechan mejor el Serafín y personajes que tienen 100 para arriba pues aprovechan mucho mejor la Shoujin ¿por qué? porque la Shoujin te da mana en relación a tu vida a tu mana máximo es decir cuanto mana tengas más mana tengas máximo mayor mana te va a proporcionar porque es porcentual es decir sin embargo el Serafín te da un mana fijo es decir te da 20 de mana después de tirar tu habilidad por lo tanto campeones que tienen poco coste de mana van a sinergizar muy bien con el Serafín esto lo he explicado quizás un poco tarde pero nunca viene mal saberlo por eso este ítem viene mucho mejor con a lo mejor Nico viene muy bien con Erreal viene muy bien con Kindred con todos esos campeones o simplemente campeones que queremos que tiene que spame mucho la ulti ya sea el caso de Bran ya sea el caso de por ejemplo Nami que bien tiene coste de mana un poco más alto pero queremos simplemente que vaya spameando bastante así que pues eso sería todo esto sería como la segunda parte de la gran guía de itemización me han quedado dos vídeos más o menos de un tiempo parecido de unos 20 minutos yo sé que son un poco largos son quizás un poco más pesados pero yo entiendo que hay mucha gente que no sabe o como buildearse o tiene disdibudas o acaba de llegar o lo que sea o incluso gente que lleva ya tiempo pero tenía como dudas de oye y esto tal o que opina este jugador sigo diciendo que estos son en mi opinión hay muchos vídeos y muchas guías por ahí de TFT y tal y a mi parecer se equivocan sobre todo en la itemización que son directamente troll no funciona con esos campeones o no son tan meta entonces tened en cuenta sobre todo de que a no ser que cambie el meta mucho la mayoría de estos items van a funcionar a lo mejor si cambia con un item pues cambia ligeramente ese item pero que lo tengáis más o menos como referencia nada más que deciros os recuerdo un poco de que tengo un canal de Twitch de Agostream normalmente de luna a viernes más o menos eso de las 11 hasta las 3 de la mañana más o menos hora de España en Argentina y en Latinoamérica pues suelen ser 4 o 5 horas menos es decir que suelen ser desde las 7 6 de la tarde hasta las 10 11 más o menos es decir que en general podemos jugar con todos si os gusta mi canal de Youtube seguramente os gusten mis streams porque suelen ser también muy didácticos y demás estamos todo el rato haciendo cosas de probando a lo mejor campeones estamos al PD jugamos contra pro players o estamos jugando rank me preguntáis cosas lo voy enseñando en fin así que lo dejo por si queréis pasar si no pues no pasa nada seguís teniendo las guías por aquí todo lo actualizado que queráis y sobre todo esto es decir el tema de itemización lo voy a hacer cada set a mediados de cada set si cada set a lo mejor dura porle 3 meses pues al mes y medio 2 meses pues lo voy a hacer siempre que ya los ítems se hayan estabilizado un poco por ejemplo en el parche este último han cambiado muchos ítems entonces no quería hacerlo antes porque prácticamente ha cambiado la mitad entonces la cosa pues varía también pero hay muchos ítems que no han cambiado entonces se siguen igual nada más que deciros espero que os haya servido de este vídeo que tengáis un poco la idea más clara y esto sin duda os va a ayudar a subirlo porque la itemización es una cosa muy 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 importante en este juego muy importante priorizar los ítems a los campeones los campeones se pueden comprar los ítems no es decir si vais a una compo y tenéis los ítems de esa compo genial que tenéis los ítems de una compo diferente a la que vais a lo mejor tenéis que cambiar de composición es casi más importante ir a la composición que dependa de los ítems que tú tienes a ir a una composición que no sinergiza nada con los ítems que tú tienes es decir no me sirve nada por ejemplo Berserker es muy dependiente de Solari y de aguantar en general si nos toca un ítem no nos toca en Solari o nos toca por ejemplo puro maná puro maná es decir ítem de mago no podemos ir a Berserker por mucho que nos toquen así que pues nada ese es mi último consejo tenerlo simplemente en cuenta pero bueno ya cada uno juega a su estilo y demás nada más que deciros no quiero tampoco extenderme demasiado espero que esto os sirva tenéis la caja de comentarios ahí abajo donde podéis mandarme todas las sugerencias cualquier duda que tengáis de TFT cualquier pregunta que tengáis cualquier cosa que me haya equivocado a lo mejor queréis a lo mejor comentarlo sois totalmente libre de mandarlo me gusta mucho vuestro apoyo las críticas constructivas también porque también se aprende se aprende de todo no solamente a base de alabanza así que pues nada me despido ya mucha suerte de vuestra en Ranke que subáis todo en lo posible y adiós